El niño de la calle ¿Cómo recuerdo aquel niño que triste vino hacia mí, con carita de molesto y reclamándome así? ¿Usted que canta corridos, por qué no canta una historia de mí? Yo soy el niño indeseable que desprecian por aquí. Yo soy el niño de la calle que lucha para vivir. Y vine hasta la frontera, pero sin querer venir. Arrastrado por mis padres, dizque por un porvenir. Por mí, no hubiera venido. Yo era feliz donde estaba. Tenía tres abuelitos, mis primos con quien jugaba, un perro y un guajolote y un arroyo en que nadaba. Mi hermanita no había muerto. Mi apá y mi amá se adoraban. Un día, por la mañana, después de haber ido a misa, mi apá le dio a la familia aquella triste noticia. Ya no aguanto la pobreza. Nos vamos pa'l otro lado. Quiero juntar un dinero, aunque sea de mojado. Es por ustedes, mis hijos. Me dijo casi sonriendo. Es muy pesada la vida como la estamos viviendo. Y yo, que los quiero tanto, he de encontrar la ocasión para que vayan creciendo con muy buena educación. Una semana después, en el viaje todavía, se nos murió mi hermanita, dizque de una pulmonía. Le faltaron medicinas, pues dinero ya no había. Mi amá, también de tristeza, por poquito y se moría. Llegamos a la frontera nomás, a puro penar. Mi mamacita querida, aquí se vino a enfermar. Y mi apá nos dijo jurando, que iba a luchar sin parar, para los Estados Unidos muy pronto hacernos cruzar. Mis abuelitos en mi casa, se quedaron muy, muy lejos. Pero aquí tengo en el alma las lágrimas de mis viejos. Aquí, ¿cuándo jugar? Y la escuela, pues ya luego. Ahora empecé un nuevo oficio. Ahora soy tragafuegos. Ese tabaco apestoso y los polvos y las tachas. Por aquí es lo principal, pagabachos y gabachas. Que si mi jefe me viera. Me da risa de tristeza. ¿Cómo me voy educando en medio de la bajeza? Mi padre cruzó esa barda, hizo un hoyo por abajo. Triste, muy serio, me dijo. Ahí le encargo a su mamita. Yo voy a buscar trabajo. Ya completé los diez años. Y hace tres, se fue el carajo. Y yo me quiero hacer cargo. Desde ese día, se lo juro. Pero no puedo solito. De veras se me hace duro. Ya me muero por crecer. De por sí, yo soy chaparro. Del dinero. Donde esté. Y si se dejan, lo agarro. Ahí está la barda maldita. De mi apá, nada supimos. Y nunca va a darse cuenta. Que tanto por él sufrimos. Lo extrañamos todo el tiempo. Tienen que haberlo matado. De no haber sido por eso. No me hubiera abandonado.